La Biblia en un año, día 159 Éxodo capítulo 25 Una ofrenda para el santuario Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada, quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me den, objetos de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas como el ónice multicolor para ponerlas en las túnicas y el chaleco del sacerdote principal. Además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Cofre del pacto Quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir un metro y diez centímetros de largo, sesenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. Lo debes recubrir de oro por dentro y por fuera y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las cuatro patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga dos argollas. Haz luego dos varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí. Déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los diez mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe medir un metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás dos querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los dos querubines deben ser de una sola pieza. Los dos querubines deben quedar uno al frente de otro mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los diez mandamientos. Entre los dos querubines yo me encontraré contigo y diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. La mesa del pan para Dios. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe medir noventa centímetros de largo, cuarenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. Debes recubrirla de oro y ponerle alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de siete centímetros de ancho con una franja de oro. En cada una de las cuatro patas pondrás una argolla de oro por las que pasarán las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia y estar recubiertas de oro. Los platos de la mesa y los cucharones, jarras y copas para las ofrendas de vino deben ser también de oro puro. La mesa es para que se ponga en ella el pan que ustedes deben ofrecerme siempre. El candelabro de oro. También quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo y de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá cuatro flores de almendro y de las tres flores inferiores saldrán seis brazos, tres a un lado y tres al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con tres flores de almendro y llevará una lámpara. Así que el candelabro tendrá siete lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y ceniceros deben ser también de oro puro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios, tendrán que usar 33 kilos de oro puro. Ten mucho cuidado porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Santuario, Éxodo capítulo 26 Para el santuario, quiero que hagas diez cortinas de doce metros y medio de largo por dos de ancho y en ellas bordarás dos querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul y tela roja y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Cose las cortinas por los bordes, una sobre otra, en dos conjuntos de cinco cortinas cada uno. Coloca los dos conjuntos de cortinas, uno frente al otro. Ponle 50 hojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los dos conjuntos y otros 50 hojales en la última cortina del otro conjunto. Luego une los dos conjuntos de cortina con 50 ganchos de oro para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que tejas 11 paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir 13 metros y medio de largo por dos de ancho. Con cinco de los paños, haz una gran cortina y ponle 50 hojales. Con los otros seis paños, haz otra cortina y ponle también 50 hojales. El sexto paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las dos cortinas con 50 ganchos de bronce para tener un toldo de una sola pieza. Como este toldo es un metro más largo que el del santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A este toldo lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario. Y dos más, para las dos esquinas de ese mismo lado. Las dos tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla. Todas las tablas deben medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho, y deben quedar unidas entre sí por medio de dos ranuras. En cada ranura pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por dos bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur, y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar de un lado al otro, a media altura de las tablas. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla, y a las tablas les pondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. La cortina del santuario Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella dos querubines. Ponle ganchos de oro y cuélgala de cuatro postes de madera de acacia recubiertos de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esa cortina estará el lugar santísimo, y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará en el lado sur frente a la mesa. Para la entrada del santuario, quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle ganchos de oro y cuélgala de cinco postes de madera de acacia recubiertos de oro. Pon los postes sobre bases de bronce. El altar para las ofrendas quemadas. Éxodo capítulo 27 También quiero que hagas un altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada, de dos metros y veinticinco centímetros por lado, y de un metro y veinticinco centímetro de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza. Asimismo, quiero que hagas de bronce todos los utensilios del altar, los ceniceros, las palas, los recipientes, los tenedores y los hornillos. Haz una reja de bronce y ponla a media altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja y dos varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas deberás recubrirlas de bronce. El altar debes hacerlo hueco y de madera, exactamente igual al que te mostré en la montaña. El patio del santuario Alrededor del santuario, quiero que hagas un patio cercado de cortinas. Los costados norte y sur deben medir cuarenta y cinco metros de largo. En cada lado debe haber veinte postes, cada uno con su base. Los costados este y oeste deben medir veintidós metros y medio de ancho. En el lado oeste, que es la parte posterior del santuario, debe haber diez postes y otros seis en el lado oeste. Tres a cada lado de la entrada. Cada poste debe tener una base. Todo el patio debe quedar cercado por cortinas de lino fino de dos metros y veinticinco centímetros de alto. Por el frente, pondrás siete metros de cortinas en cada lado de la entrada. Luego, a la entrada, le pondrás nueve metros de cortinas de lino fino y tela morada, tela azul y tela roja. Estas cortinas deben estar bien bordadas y sostenidas por cuatro postes con sus respectivas bases. Todos los postes deben tener argollas y ganchos de plata. Las bases de los postes deben ser de bronce, así como las estacas que sostienen el santuario, la cerca del patio y todo lo que se necesita para celebrar el culto en este santuario. Aceite para las lámparas Las lámparas del lugar santo, es decir, las que están en el santuario, frente al cofre del pacto, deberán mantenerse encendidas noche y día. De esto se encargarán a Arón y sus descendientes. Pero tú deberás ordenarles a los israelitas que traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas estén siempre encendidas. Esta es una ley que los israelitas deben cumplir siempre. Traje del jefe de los sacerdotes Éxodo capítulo 28 De entre todos los israelitas, yo he elegido a tu hermano Arón y a sus hijos, Itamar, Nadad, Abiu y Eleazar, para que sean mis sacerdotes. Así que ordenales que se mantengan cerca de ti. Quiero que mandes a hacer un traje especial para Arón y sus hijos, pues son mis sacerdotes. Busca a quienes les he dado grandes capacidades artísticas, para que hagan ese traje, pues quiero que sea fino y hermoso, como corresponde a mis sacerdotes. El traje debe tener un chaleco, una túnica, una capa, un manto bordado, un gorro y un cinturón. Para hacer todo esto, se usará tela morada, tela azul, tela roja y lino fino con bordados en oro. La túnica debe llevar dos tirantes en los extremos y un cinturón. Los nombres de las doce tribus de Israel deben grabarse en dos piedras de onise multicolor, seis en una piedra y seis en la otra. El joyero enmarcará en oro cada piedra y les pondrá dos cordones de oro puro. Grabará los nombres como si fueran un sello y las colocará en la túnica de Arón sobre los hombros. Esas piedras estarán allí, para que cuando él se presente ante mí como sacerdote, yo me acuerde de las doce tribus de Israel. El chaleco del jefe de los sacerdotes El chaleco que el sacerdote Arón usará para conocer mi voluntad lo harás de los mismos materiales que la túnica. Quiero que lo hagas cuadrado y en forma de bolsa, de veintidós centímetros por lado. Este chaleco se adornará con doce piedras preciosas, una por cada tribu de Israel. Colócalas en cuatro hileras de tres piedras cada una. Cada piedra deberá enmarcarse en oro y en cada una se escribirá uno de los nombres de las doce tribus. En cada extremo superior del chaleco pondrás una argolla de oro. Luego harás dos cadenillas de oro puro y pondrás una cadenilla en cada argolla del chaleco. Para colocar el chaleco sujetarás las cadenillas a las piedras preciosas que están sobre los hombros de la túnica sacerdotal. Pondrás también una argolla de oro en la parte interior de cada uno de los extremos inferiores del chaleco para que queden junto a la túnica. En los tirantes de la túnica también pondrán argollas de oro a la misma altura de las argollas inferiores del chaleco. Las argollas del chaleco se unirán con las de la túnica con un cordón morado para que el chaleco quede por arriba del cinturón de la túnica y no se desprenda de ella. Cada vez que Aarón se presente ante mí, deberá llevar puesto el chaleco. Así tendrá sobre su pecho los nombres de las tribus de Israel para que yo me acuerde de ella siempre. Además, deberá llevar una bolsita con el urín y el tumín, las dos piedrecitas que usará para conocer mi voluntad. Las demás piezas del traje La capa de la túnica debe hacerse de tela morada y en el centro se le dejará un hueco para la cabeza. Ese hueco tendrá un dobladillo como el que tienen los chalecos de cuero para que no se rompa. Todo el borde de la capa llevará adornos en forma de fruta, hechos de tela morada, tela azul y tela roja. En medio de cada adorno se pondrá una campanita de oro. Así, cuando el sacerdote Aarón entre o salga del santuario para hacer su trabajo, oiré las campanitas y no le quitaré la vida. También debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella, como si fuera un sello, las siguientes palabras. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Esa placa significa que cuando Aarón me presente las ofrendas, se hace responsable de los pecados que cometan los israelitas, y que yo los perdono y acepto sus ofrendas. El manto y el gorro de Aarón se harán de tela de lino y los bordará un artista. El traje de los demás sacerdotes. También para los hijos de Aarón deberán hacerse mantos, cinturones y gorros, hermosos y dignos de un sacerdote. Ordenarás que Aarón y sus hijos se vistan con esos trajes, y entonces les pondrás aceite sobre la cabeza para consagrarlos como mis sacerdotes. Para los sacerdotes deberás hacer calzoncillos de lino que les cubra desde la cintura hasta los muslos. Esos calzoncillos los deberán usar Aarón y sus hijos cuando entren al santuario, o cuando se acerquen al altar para hacer su trabajo. Si no los usan, serán castigados con la muerte. Esta es una ley que siempre deberán obedecer Aarón y sus descendientes. ¡Gracias!